Bueno, un incendio destruyó varios locales y provocó daños parciales en una clínica odontológica en Lourdes, Jolón, en La Libertad, donde no se reportaron víctimas afortunadamente, solo cuantiosos daños materiales. El incendio se registró en este inmueble que consumió en su totalidad un puesto de venta de ropa, una academia de cosmetología y daños parciales en una clínica odontológica ubicada sobre la calle Francisco Menéndez. Ocho elementos del cuerpo de bomberos trabajaron para sofocar el incendio que amenazaba con propagarse a un cibercafé. Lastimosamente su contenido en cada local se consumió totalmente, pero lo bueno de esta situación es que no hubieron personas afectadas, solo daños materiales. Gracias a Dios, no, 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 una pérdida porque no, no, no se pasó el fuego para acá, los bomberos ya estaban acá cuando yo, cuando yo vine. Los propietarios de los inmuebles lamentaron lo sucedido, donde perdieron años de trabajo porque todo quedó reducido a cenizas y escombros. Pues fíjese que ella tenía invertido 20 mil dólares y acababa de hacer una inversión de 5 mil en ropa, como hay que estarla moviendo. Cuando nosotros nos avisaron pues eran como 10 a las 5, venimos rapidito pero ya no pudimos hacer nada. Para levantar de nuevo eso, y ya con unos 20 mil dólares van ahí, porque se consumió en su totalidad. El cuerpo de bomberos no descartó que el incendio haya sido provocado por un cortocircuito. Esa gente que escucharon eso de las 5 de la mañana, una explosión y una luz blanca, eso nos lleva a pensar que se trató de un cortocircuito. A la zona del incendio llegaron empleados de una empresa eléctrica para restablecer el servicio en la zona. Fidel Tolosa para Tele2.